La Corte Suprema está pausando de manera temporal el fin del título 42. Esto luego de que un grupo de 19 estados republicanos, incluso el fiscal general de Texas, le pidieran al máximo tribunal revertir la decisión de una corte inferior y retrasar la cancelación de esta medida. Pero, ¿qué podemos esperar? Juan Carlos González tiene las respuestas y nos amplía. Juan Carlos, muy buenas tardes, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en El Paso, Texas, y aquí ha llegado ya mucha gente que viene en busca de asilo. Aquí, por ejemplo, vemos en esta calle que hay mucha gente que acaba de salir de una iglesia donde les permitieron dormir, donde les están permitiendo dormir. Pero hay otras personas que han tenido que dormir aquí a la intemperie y estamos a 30 grados, o esta madrugada estaba a 30 grados, aproximadamente 0 grados centígrados. Aquí estamos con algunas personas, si me permites, por favor. Claro, tranquilo. Y me dices, ¿tú de dónde vienes? Yo soy de Venezuela, ya tengo tres meses que salí de Venezuela. ¿Cómo te han tratado las autoridades aquí de Estados Unidos? No, de lo mejor, de lo mejor. Desde que llegué me han tratado excelente. Excelente, con ropa, comida. Sí nos han apoyado muchísimo. No tengo nada que quejarme del apoyo que nos han prestado los ciudadanos, también han llegado, se acercan en los carros, nos apoyan mucho. Cuénteme, ¿de dónde vienen? De Venezuela. Vuelteceme tantito para acá. Buenos días, de Venezuela. De Venezuela. Me dicen que a las personas con niños que les dan cierta preferencia para que pasen más rápido. Sí, sí, eso sí es verdad. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? ¿Desde dónde salimos? Dos meses y dos semanas. ¿Cierto? Dos meses y dos semanas. ¿Y aquí en la frontera cuánto? Tres días, tres días. Pues rápido. Sí, rápido. ¿Contentas, felices? Gracias a Dios. ¿Han tenido que dormir en la calle o en la iglesia? No, gracias a Dios en la iglesia. Sí, mucha ayuda, espectacular, no puedo quejarnos. Gracias a ellos estamos aquí, bien atendidos y esperando salir de acá. Muchas gracias por su tiempo y suerte. Bueno, pues así como vemos, aquí hay mucha gente esperando ahora a ver qué es lo que sigue y esperando a ver qué sucede finalmente con esta medida conocida como Título 42. Regreso ahora con ustedes al estudio.